Hola a todos, muy buenos días. Acá habla de Aprenden a Datear. Hoy les traigo un nuevo video de la campaña Heart of the Swarm. Vamos a seguir en la siguiente misión en la que estábamos. Misión, perfecto. Así que tenemos que evitar que le manden a Shakuras para que no nos manden la Golden Army. Las unidades a distancia son efectivas para concentrar sus ataques en un solo objetivo. Aprovecha esta ventaja cuando necesites destruir algo rápidamente. Gracias por el consejo, muy útil en el Dota. Si suben el rango pueden concentrar su DPS. Si una sola ventaja va a pasar, pueden alertar a Shakuras a nuestra presencia. ¿Nos deberíamos destruirlo entonces? No, ellos detectarían eso. Nuestra única decisión es evitar que sus ventajas de alcanzar el conduit. Nafash es los Hydralisks. Abathur, asimilar su esencia en el Swarm. Los Hydralisks reconstituidos pueden morirse de la larva. Necesito más Hydralisks para destruir estos shuttles. Ok, así que parece que las Roches van a ser totalmente inservibles. Ahí está, perfecto. Vamos a necesitar muchos drones. A ver, no podemos sacar nada de acá. Vamos a empezarnos los upgrades. Perfecto, más drones. Más drones. ¿Qué tenemos? Un par de cucarachas. Enterrate. Vamos a poner todo en el grupo 1. Perfecto, perfecto. Más drones. Más drones. Vamos a necesitar el gas porque vamos a estar yendo por upgrades. Vamos a estar yendo por hydras. A ver, tiene cero de armadura. Un poquito de velocidad de movimiento. Tiene 1000 de vida en total. Tiene 1000 de vida en total. Así que va por la línea esa. No tenemos un tumor. Sí, tenemos un tumor. Tenemos que expandir el creep. Urgente. Urgente. Son más caballeros. Vamos a empezar a combinar un poquito de gas. El gas esencial en estas misiones, aparentemente. Ya casi tenemos eso. Vamos a seguir expandiendo el tumor. Necesito más Overlords. Más Overlords como siempre atrás. Necesitamos más creeps. Me parece que vamos a necesitar... Ahí está. No golpean bastante. Sí, sí. Lo destruí antes de que termines de dolar. Vamos a tener que esparcir un poquito la creep. Bastante bien. Y vamos a necesitar... Vamos a necesitar las Queens estas. Urgente también. Necesitamos más Minerals. Necesitamos más Minerals. Para curar las Sidras. Para curar las Roaches. Las Roaches ahora tienen más armadura. Ahí tienen. Más 3 de armadura. Roaches, Roaches, Roaches. Como me gustan las Roaches. Y vamos a... Se nos da ambición. Necesitamos bastantes más drones. Para esta base. Y vamos a empezar a construir las Queens. Que no requieren Supply. No quiero que me maten los Spores. Por eso los subo. Prefiero tener la rampa. Un tumor al lado. A ver. Si me están viniendo por ahí. Vamos a tener que plantar los Spores. Vamos a tener que plantar el Spine. Perfecto. Voy a poner las Sidras que me las van curando. No podemos parar todos. Kerrigan. Mi Queen. Los Protoss. Están grabando samples biológicos. Y las instalándolos en estas Cameras de Stasis. Vamos a destruir las Cameras. Y tomar la Biomasa. Si podemos. Vamos a movernos para abajo. Y vamos a ir con el script. Con el script. Vamos a hacer dos overlockes. Aquí estamos. Tenemos que romper esto. Para ganar Biomasa. O algo así. Suena bien. Ya me parece que tenemos la saturación óptima. Me parece que me falta un Drone. Ahí está. Perfecto. A ver. Vamos a hacer Hydralis. Me parece que no va a valer la pena en esta partida. Vamos a ir todos con Hydralis. Uy. Ahora empezaron a mandar. Empezaron a mandar. ¿Cómo se llama? Escort. Empezaron a mandar tipitos para que. Acompañen a la nave. Un punto de control. Perfecto. Vamos a meter un tumor acá. Mientras tanto. Vamos a ir haciendo Hydralis. Mientras tanto. Vamos a ir haciendo. Hydralis. Ay mierda. Parece que va a ser puro Hydralis. No. 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 El upgrade. Hydralis. Vamos a jugar. Uy. Lo que tanque hace aquí. Corre. Sí. Corre. No. No. No pueden curar estructuras. Parece que vamos a tener. Hacer una Roach Guarant. Corre. Voy a seguir haciendo drones. Porque me parece que los vamos a mirar. Vamos a salir un poquito de acá. Hubbardos asquerosos. Los Protoss han lanzado otro shuttle. Se acercan hacia una locación desconocida. Están traiendo más conduites de Warp Online. Me siento dos más activados. El ciclo está terminando. No hay nada. Necesitamos perder el clip para acá. Biomasa. No hay nada. Vamos a tener que esparcir el clip lo más rápido posible. Mmm. Me parece que lo vamos a tener que interceptar acá. A ver. Más tumores. Hay overlos asquerosos. Perfecto. Vamos a seguir esparciendo por acá el clip. Nunca hace daño. A ver como me encanta cuando hacen caquita. Hacen caquita. Uy. Me había olvidado de esto. Sí, sí. Lo destruyente hay que viajar. Perfecto. Perfecto. Más hide release. Perfecto. Me parece que vamos muy bien. Me parece que me faltaría... Tendría que hacer una macro hatchery. A ver si vamos a hacer eso. No, no, no. Me parece que no. Me parece que no vale la pena. Vamos a hacer más Spores y Spine Curlers. A ver. Más tumores. 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 Me encanta que se llamen tumores. Ahora que hay unos protos. Uy, decime que puedo conseguir una expansión. Ok. Yo me lo quedo. No tengo mi atención. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Qué molestos. Vamos. Desde una nueva base están mandando shuttles. Estos los tengo acá. Vamos a hacer más. Spores. D. B, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Perfecto. Y puedo seguir sacando tumores. Perfecto. Más tumores. Quiero la mayor cantidad de visión posible. Y ahora vamos a hacer 800 millones de drones. Necesitamos gas. Y ahora están así los esos Spores. Perfecto. Acá tengo una Hydra. No, vamos para atrás del Carrier. Bien. Le matamos todos los interceptores. No tiene interceptores. Así que no puedo hacer nada. Nada le gana a más Hydra. Perfecto. Vamos a ir expandiendo para acá. No, no me maten los temores. No. No. No, no, no. Estos son bonitos. No, no, no. Estos son bonitos. Vamos a poner algunos por acá. No, no, no. Vamos a poner algunos por acá. No hay tiempo. ¿Puedes curar las estructuras? Gracias, gracias. Dios. 2 ahora me parece que tenemos que ir por más drones estoy viendo a ver que podemos hacer vamos a agarrar así y vamos a usar E y vamos a venir a cubrir acá me parece que con eso ya estamos vamos a agarrar un par más y vamos a usar más Spinecrawlers por acá con F2 puedo seleccionar a todo el ejército perfecto acá tenemos 5 Spores acá tenemos 2 así que me parece que distribuimos una cosa así no? parece que ahí está distribuido bien a ver Tenacious Pastors tenemos un carrier acá uy, acá también tenemos un carrier va a estar complicadísimo esto vamos a tratar de tirarnos atrás de los Spores uy, no, me vienen a atacar por ahí vamos a sacar unos Roaches más ah, pero acá tenemos 800 Spinecrawlers no, 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 no bien, sí señor y a este le matamos todos los interceptores así que pueden venir acá a ayudar ay, ay, ay no focusen todo esto, 19 listo ahora pueden matar el cargo vamos a ir expandiendo acá que hacen tan cerca de mi base, che? los rodillos de Kripp ahí pueden ver el rayito de Kerrigan que le pega varios el ataque de Arian vamos a seguir expandiendo el Kripp no, no me parece que hay más Roaches no valen la pena perfecto, hoy vamos a hacer más más Spores por acá la vez pasada casi me pasa ahí está ahí está ah, me olvidé de las misiones secundarias quedan tres restantes este mundo nuestros fuerzas están en ataque más de tus manos nuestros fuerzas están en ataque las fuerzas están en ataque el Swarm nunca volvió el Swarm nunca volvió el Swarm lo único bueno es que tengo demasiadas Quinks para curar ¿cuál es más de las escuelas? un escuelo en el conduit y tú sentirás la fuerza de la Armada de oro otra cembre destruida ¿qué hicieron los Protoss con toda esta biomasa? así que las dos se van a cruzar por acá así que vamos a interceptar acá vamos a interceptar acá el único problema es que se juntan los dos ejércitos ahí está matamos una Shattles lo bueno es que las Roaches me están tanqueando bastante ahora viene la segunda con esa no vamos a tener problemas ¿sí? nada está en mi camino nada está en mi camino nada está contento el Swarm nunca volvió el Swarm nunca volvió espere a nadie solo muere solo muere más Roaches y eso me parece que va a ser prácticamente todo mi supply tienes mi atención ¡Puede adelante! ¡Uy! un Coloso me mandan colosos capa izquierda tengo que probar a hacer esta misión solo con Queens una de son las Reinas del Enjambre ya que tengo un montón de energía vamos a tirar tumores me gusta plantar tumores una de las cosas entretenidas de este juego F1 F1 F2 perfecto bueno creo que esta misión es bastante fácil mucho más fácil que la pasada definitivamente tenemos minerales de sobra parece que va a venir acá ¿no? me parece que va a ir para ese lado ¡ay! voy a tener que cubrir por acá vamos a ver si va a venir para acá ¡Ey! vamos a ver ¡Buenos días! ¡No! me están hablando no lo puedo destruir me están hablando me están hablando me están hablando estoy filmando un video sí, soy Phobos Phobos sí estoy filmando no lo puedo destruir no lo puedo destruir no hay tiempo uy la puta madre me van a matar y lo único que queda es esperar a que este shuttle no pase vamos a frenar con un tumor ay no freno mucho ay no freno mucho que digamos ay decime que no pasa decime que no pasa tengo un millón de spores tengo un millón de spores no el spores ay matalo ay gracias a dios que tengo un millón de queens ay gracias a dios que tengo un millón de queens las reinas estas me van a curar todo a ver me están atacando ahí ¿qué es ahora? este mundo aquí tengo un montón de Spinecrawlers no hay problema ¿cómo se hace eso? Phobos, ¿cómo estás? bien, ahí vamos estoy jugando al Hurt of the Swar me cogí aquí y dejé me acabo de enterarte de una cosa que gira que ahora te cuento y vas a alucinar ¿cómo? pero ahora te voy a contar una cosa que vas a alucinar que me acabo de enterar dale, perfecto dame un segundito que estoy terminando estoy terminando la campaña me están pasando por arriba ya veo, no? estás con el HOTS si, me lo acabo de bajar en realidad no me están pasando por arriba estoy jugando la dificultad brutal, ¿viste? ¿qué? ubicás, ¿no? el Starcraft 2 hay me distrajiste y ahora me van a pasar puta madre, me están alejando con colosos vamos a tener que hacer un un frente acá mierda, mierda, mierda mierda, mierda mierda, mierda ay, no conseguí el último nivel el Swarm nunca resta no me olvides ese es el último los conduites de Warp son útiles para ellos ahora lo has hecho, mi queen el HOTS el HOTS es removido nada nada todo lo ha hecho hasta que estén todos muertos ¿me importa rotores muertos de Warp no esperADA ni 11 La hermosa, la hermosa como una estrella, pero hay algo debajo de eso que no entiendo. Es un dolor, Isha. A veces incluso mi hermosa no puede guardarme de recuerdos. De un enemigo que te dañó? No, recuerdos de momentos mejores. De un amigo, que ahora se pierde. Bueno, ya lo dejamos.